Estamos y encendiendo motores para vivir una muy linda jornada de fútbol en este coliseo de Alfonso Pérez. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Siga la emoción con un partidazo correspondiente a la Liga Santa Ter. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. ¡Gracias! 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 ¡Fuelta Poco! Bueno, bueno, nos ponemos las pilas. ¡Esto ya comienza! Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Este es el equipo con el que el Getafe salta a la cancha. David Soria se encargará de defender el arco. Aaron Barri saldrá con Maximo Bitz en el medio del terreno de juego. Arriba, Enes Unal, formará con Mayoral en el ataque. Ese fue la intercepción. ¡Rápido, como un lince la arquera! Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. Se han recargado las pilas, a ver si pueden hacer algo. ¡El arquero que lo evita! ¡Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante! ¡Purtu! ¡Oh, buena pasada! A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. ¡Y postea! Y ahí está el equipo, agazapado, esperando al contrario. Enes Unal. ¡Burja, Maturón! ¡Tremendo lo que hizo el Borja de Menta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. ¡Pelota que va Daria con ganas! ¡Ahí ve el cabecazo, Marito! ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita, hasta yo la podía ver agarrar. ¡Un peluche le tiraron, un peluche! Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Moviendo la pelota, sí, no lo veis, parece un teatro. ¡Se viene! Bien salvado el balón. La va a dejar ahí cerca. ¡Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción! Enes Unal. Borja Mayoral. Se les escapó la pelota. Pablo Maceo. Como este de dos partes, llegamos a la mitad. ¡Vamos! No hay nada más que decir. Ya están preparados en Getafe para arrancar la segunda parte desde el Coliseo. ¡Vamos! 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 Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Al corte de la área. Llega muy bien a reventarla. Continúa con el esférico. Pero perdieron la pelota. Pablo Mafio. Permitimos, Dani Vera, hacer que sea receptivo. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Purtu! Ángel. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Filtrando bien el balón por ahí. Pero también el offside. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Con el once, Aleñar. Entrará en la cancha con el cinco, Luis Nilla. Atentos que hay un cambio en el Mallorca. A descansar a la banda. Con el doce, Babá. Ahí logra quedarse con la pelota. Perdón aprovechar este tiro libre es la gran pregunta. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? No, 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 no. Intercepta en el balón. Este es un buen pase. Gran trabajo defensivo. Como para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna trajita. Tenemos cambio ahora en el campo. Gracias. 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 Gracias.